Hola amigos, bueno, pues vamos ya, estamos en el kilómetro 16, todavía no hemos salido, estamos a punto de salir, como antes que también estábamos a punto de salir, hemos salido, y bueno, ya lo veis, 16 kilómetros, 8 con nieve, que la hemos encontrado a unos corredores que van con bastones de marcha nórdica, son bastones extensibles, para correr es una pena, con un poquito de técnico, de técnica irían todavía más de prisa, los utilizan exclusivamente para apoyarse, pero no se autoimpulsan, y es una pena, porque esto, la potencia se obtiene en el impulso, pero bueno, es como todo, bueno, ya lo vais viendo por aquí, los paisajes que nos encontramos, las pisadas, veis que está lleno, hay 25 o 30 centímetros de nieve fácilmente, bueno, bueno, es una cosa exagerada, sí es cierto que empezamos a bajar, estamos sobre 1500 metros sobre el nivel del mar, y que bueno, que nos queda todavía bastante, nos encaminamos, vamos dirigiéndonos hacia el cerro Matabueyes, es decir, vamos a salir de este camino, que termina el bosquecillo, y a mano derecha queda el cerro Matabueyes, que hay una antena de televisión, un repetidor, y bueno, pues aquí, ahí ese es el objetivo, llegar ahora al cerro. Bueno, vamos a ver cómo está, bueno, aquí todavía hay mucha más nieve que por allá arriba, bueno, esto es espectacular, ¿eh? Por favor, en fin, vamos con muchísimo cuidado, pues porque, en fin, ¿qué voy a contar? Y nada, aquí, me la pego, me la pego ya mismo, bueno, voy cortando, pues porque, aquí abajo hay, sí, hay nieve, pero hay desniveles, hay pedruscos y todo lo demás, y a la más mínima aterrizas, así que, pues bueno, lo voy dejando aquí, ¿vale? Hasta luego, amigos del camino, amigos del Fildoom, hasta otro.